No se ve nada aún Ya deberían llegar Descuida, cuando he llegado a tiempo Sí ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Adelante señora, venga por aquí Gracias Como presidente de la Liga Cultural y Cívica de Virginia City Es para mí un gran honor Dar la bienvenida a nuestra bella ciudad A la más famosa actriz de Norteamérica La Simparlota Crabtree ¡Ahí viene! ¡Oiga! Por favor, no, escuchen, no soy Lota Soy Bonnie Vernon ¡Oh! Continúe el discurso para que yo lo oiga Es muy halagador Yo soy Lota Crabtree ¡Oh! ¡Esperen! Gracias Gracias No Descolgaré la cabeza de venado para hacerle sitio a esto ¡Escuchen! Les voy a presentar a mi compañía El señor McDonald, mi representante El señor Stanhope, es mi primer actor Y la señorita Vernon, que hace casi todos los demás papeles ¡Aguarden! 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 Como presidente de la Liga Cultural y Cívica de Virginia City Es para mí un gran honor dar la bienvenida a nuestra ciudad a una de las mejores actrices norteamericanas ¡La Simparlota Crabtree! ¡Gracias! ¡Ese es un maravilloso e inesperado recibimiento! Cuando actué aquí siendo niña, los comités de recepción usaban armas en lugar de discursos ¡Ja, ja, 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 ja! Pues verá, en 15 años ha cambiado señorita Y no hay lugar más seguro en todo el país que Virginia City ¿Cuándo nos iremos a un té? Gracias por recibirnos y espero que vayan a San Francisco a vernos actuar. Bien, con permiso. Gracias. Oye, ¿qué esperas? Vamos, adelante. Señorita Crabtree. Señorita Crabtree, señorita Crabtree, aguarde. Tenemos algo aquí que pensamos que podría agradarle. Oh, me trae muy buenos recuerdos. Oh, gracias por guardarlo tanto tiempo. Oh, no me dé las gracias a mis hijos Crabtree. Fue mi padre el que lo guardó. Oh, pero señor Crabtree. Señor Crabtree, no lo reconocí con el pelo blanco. No lo tenía así en aquella época. Señor Crabtree, mi madre y yo nunca olvidamos lo amable que fue con nosotras. Entonces, ella no vino, pero sé que le gustaría que hiciera esto. Oh, señor Crabtree. Lota, él es mi hijo Joseph. Hola, Joe. Mucho gusto. Ya conocíte a Joss. Mucho gusto. Él es el capataz de mi rancho, Candy. Señorita Crabtree, mucho gusto. Hola, señor Candy. Tienen ustedes un gran padre. Sí. Verá, deseo pedirle nombre de todos que representara a usted y su compañía una obra antes de marcharse para San Francisco. Papá dice que los mejores artistas actuaron en el dólar de plata e incluso Edwin Wood. ¿Cuándo estrenamos en San Francisco? Sabes el itinerario tanto como Yolota. Debutamos el miércoles. Solo tardaremos dos días en llegar. No dará tiempo. Haremos una representación especial en Virginia. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿de qué vale ser presidente de la Liga Cultural si lo echan a uno a un lado? Me disculpa, señora Hall. Fue culpa mía. El señor Calbright fue un gran amigo de mi madre y preferí que se hiciera la fiesta aquí. Si es cosa de familia, será mejor que no hable más de ello. Pues pasen y diviértanse. Gracias, Ben. Disculpe. No fue nada. ¿Quiere más refresco? No, ya tomé demasiado. El saludar a tantas personas la pondrá bronca. No olvide la representación. Descuide. A veces el público se marcha, pero no por causa de mi voz. ¿Lo quieres? Sí, gracias. Bien. Salud. ¡Qué bonita esta lota esta noche! ¿Qué tramará ese elefante? ¿Enamorarla? Oh, es gentil. No es muy bien parecido, pero es agradable. Ya estoy bastante disgustado por tener que trabajar en una cantina. Lota, no sabes cuánto celebro que estés aquí. Es una ocasión especial, así que traeré vino del vino. Oye, gracias, papá. Gracias. ¿Sustituyes? Con mucho gusto, papá. A la señorita le gustaría sentarse. Me encantaría. Debe estar cansada. Pues una de las cosas que mi madre me enseñó fue que si le interesas al público, nunca sientes cansancio. Recuerdo que cuando era así de pequeña lo aprendí. Debió ser muy emocionante trabajar en el teatro desde niña, ¿eh? Sí, ya lo creo. No soportaré más esto. Oyes, tranquilízate, Ward. Sírvete otra compra. No tendrás que hacerlo a escondidas. Es lo único que te importa. Y no Lota. Ahórrate tus astutas observaciones. Actuábamos en todas partes. Sobre una roca o un inmenso valle que alumbrábamos con antorchas. Los mineros eran maravillosos. Algunos hacían meses que no habían visto a una mujer ni a una niña. Todos estaban queridos de alegría. Todo ese oro que habían hallado no significaba nada. Lo tiraban al escenario. Y advierto que a veces todo eso era peligroso. Señorita Lota, ya no le preocupa. No le preocupaba venir a Virginia City, por lo visto. Pues estando usted aquí, ¿no? Gracias. Él es Steve Farron, comisario, y un gran amigo. Señorita Crabtree. Hola, comisario. Steve Farron. Así hacía tiempo que estuviera aquí, pero ¿no hubo un pistolero con ese nombre? Sí, lo hubo. Pero decidió usar sus revólveres en parte de la ley, señorita. Hace años que Steve es comisario. Es muy honrado y muy competente. Puedo asegurárselo. Pues lo lamento. Verás. Descuides, señorita. Nadie puede huir de su pasado. Hoss, vamos a bailar. Será un placer bailar con usted. Hoss, vamos a bailar. Quítenle las manos de encima. No la molestes. ¿Lo oye? War, esto no es asunto suyo. Ah, ¿no? Antes sí. O ya me sustituyó a ese elefante. Ahora despídete de tus amigos y larguémonos ya de ahí. No pasa. Está borracho. Respétela. No se meta en esto, idiota. Cálmese, cálmese. Será mejor que salga a tomar aire. Quieres deshacerte de mí, ¿eh? Pues no lo lograrás. ¿Cuándo estás? Y solo dice tonterías. Debieron echarle algo fuerte al refresco. Bueno, así es, Walt. Ha estado bebiendo durante toda la vida. Será preciso que lo sustituya al llegar a San Francisco. No se preocupe. Nadie le ha dado importancia. Qué gentil es usted. No. Gracias por no pelear. Venga. Sírveme más café. ¿Quieres, Hobson? ¿Ya se desayunó, Hobson? No le desayunarse. Hobson. Dí, papá. Vamos, apresúrate. Nos esperan en Aldecrick para ayudar en la represa. Papá, temo que no podré ir. Creo que algo que comí anoche me hizo daño. Me duele el estómago. Hobson y la otro clava, Hobson. No complacer quejas. Qué raro. Hobson podría comer clavos y no daría daño. A partirle a hola, señor Hobson, sino al su esclavo, sino a quejarse. ¿Qué está diciendo? Es mejor que nos sepamos. Así se desahogará. Sí, es verdad. ¿Qué comiste? No podría decírtelo, papá. Comí de todo lo que sirvieron en el buffet. Tienes mal aspecto. Oh, no. ¿Crees tú? Sí, claro. Bien, deberás descansar. Y luego le pedirás disculpas a Hobson, ¿eh? Sí, señor. Papá. ¿Qué? Dice que se quedará hasta después de cenar. Bien. Hazme un favor. Ponte bien. Lo tuyo tiene solución, pero no queremos que Hobson se vaya. Sí. Sí. Sé que se quedará hasta después de cenar. Cerrado debido al estrés Bonnie, al estrés solo podrás dar tres pasos Porque no tenemos mucho espacio Está bien, Rosa Eh, cuando quieras Sal, lamento traerte malas noticias El algo así, pilloso, se dirige hacia acá Hasta las serpientes avisan cuando van a atacar Ahora, da dos pasos antes de decir la frase siguiente Oh, nota, me fracturaré el tobillo Señor Higgins, no hay modo de hacer más espacio aquí Ese es todo el escenario que hay Escuche, no he vendido ni un solo trago con los ensayos Si no le gusta Bonnie, tendrás que ir con cuidado Muevo la silla para allá Claro Dile acá ¿Qué vamos a hacer? Coral, dime ¿Crees que el alguacil sabe algo? ¿Lo sabe? No quiero alarmarte, Sal Pero si él fuera gato Tendría la boca llena de plumas de canario Tú misma puedes verlo Ahí viene el bandido Ward ¿Dónde está? No lo sé Depende de cuántas cantinas hayan del hotel aquí Pues ve a buscarlo Date prisa Sí, lo está Lo mismo de siempre Tenemos que esperar por Ward ¿Nos haría un favor? Será un placer Hola Buenos días ¿En qué puedo servirle? ¿Haría el papel del alguacil hasta que regrese Ward? Oh, verá, no soy actor Solo actúo en una obra de la iglesia Hice el papel de ángel Es fácil, estamos marcando los movimientos ¿Está bien? Sí Ahora váyase ahí Y vuelva Cuando Bonnie diga Ahí viene el bandido Ahí viene el bandido Bien, ahí viene el bandido Ahí viene el bandido Ya, Bonnie No quiero alarmarte, Sal Pero si él fuera gato Tendría la boca llena de plumas de canario Tú misma Lo lamento, señorita No importa, Joss Su pie es ahí, viene el bandido Oh, oh, sí Ahí viene el bandido Adelante No quiero alarmarte, Sal Pero si él fuera gato Tendría la boca llena de plumas de canario Tú misma puedes verlo Ahí viene el bandido Ahí viene el bandido Ese es su pie, Joss Oh, sí, sí Sal No esperaba encontrarte riendo y divirtiéndote en la cantina El Farolito Joss Oh, oh, disculpe Sal no esperaba encontrarte Joss Yo soy Sal Oh, usted es Sal Disculpe, señorita Sal no esperaba encontrarte riendo y divirtiéndote en la cantina El Farolito Bueno, ya me conoce algo así El negocio ante todos Bueno, aún habiendo un herido Oiga, si tuviera que cuidar a todos los hombres que hieren aquí en El Farolito Estaría muy ocupada Sal Es de Ted Markham El hombre que ama El hombre que es buscado en todos los estados al oeste de las rocosas ¿Camarero? Bonnie, tú lo haces Sí, lo haces Camarero, tráigale un trago al alguacil No quiero que crean que explica esos cuentos estando sobrio Joss, dé tres pasos hacia la mesa y siéntese ahí Sí Le traeré una silla, Joss Oh, gracias, señorita Bien Podría usted... Gracias Es inútil fingir Sal Pata de león El indio confesó todo Pata de león Cuando termine el whisky Me... Iré a tu cabaña Donde él está oculto Y me llevaré a Ted conmigo Tal vez necesite compañía para que así se disculpe por dudar de una dama Sal, eres... Sal... Sal... Es precioso Joss, cuando diga esa frase... Sal... 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 Eres precioso... Pero recuerda que cuando me lleve detenido a Ted... Serás cómplice suyo a no ser que decidas aceptar un trato Bravo La peor actuación en la historia teatral de los Estados Unidos Ward, basta, por favor Descuide, señorita No soy actor, pero... Gracias por dejarme intentarlo Hasta luego Usted lo hará mejor Por supuesto que sí Lota, ¿te gusta tu nuevo primer actor? Ward... Te lo advierto No me provoques Radio No te cuenge Nunca No te cuento ¡Suscríbete! 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 ¡Esto será fácil para usted! ¡Aaaaaah! Lo tiene bien escondido, yo leí el final. ¡Dieres callarte! Fíjate en el lecho, caerá sangre de arriba. ¡Oye, basta ya! ¡Shh! Yo no lo he visto, déjame disfrutarlo. ¡Shh! Ganaste por ahora, pero... Olvidé buscar en un sitio. ¡Arriba! ¡Aguarde! Ted Marhan está ahí más muerto que vivo. ¿Qué te dije? Déjalo, que actúen ellos. Me llevaré a Ted Marhan. Ahora viene la parte emocionante. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, Hoss! ¡Es una víbora! Mañana temprano estaremos a salvo al cruzar la frontera. ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Más! Te lo dije, sensacional. Nos lo dijiste varias veces. ¿Por qué nos saldrán a saludar? Habrá, conoce la obra. Bueno, supongo que ella debe estar preparándose y arreglándose el maquillaje. ¡Ey! Señoras y señores, no habrá saludos. ¿Puede venir acá el alguacil? Eso no lo ensayamos, no sé de qué se trata. Vamos a averiguarlo. Está muerto. ¡Oh, no! Debe usar muchos primeros actores en su compañía. Estas son balas de verdad. Pero estrenamos el miércoles. En San Francisco. ¡El programa ya se envió! Lo sé, señorita. Pero aquí ocurrió un asesinato. Y usted no podrá marcharse de la ciudad hasta que averigüemos algo. Irá a la cárcel o puede quedarse en el hotel bajo vigilancia. ¿Pero por qué? Le dije que el arma estaba guardada en el baúl de utilería. Cualquiera pudo cambiar los cartuchos por balas, ¿no? Lota, Roy sólo cumple con su deber. Perdóneme, pero usted disparó y todos aquí sabemos que tenía sus razones para detestar a Stanhope. He detestado a algunos actores, pero no por eso he querido matarlos. Lo lamento. ¿Cuánto tiempo estaré aquí? Si es verdad lo que dices, se podrá marchar en un par de días. ¡No puedo aguardar un par de días! Lota. No olvides jamás la lección que tu madre te enseñó. Al público hay que ganárselo, ¿recuerdas? Gracias, Ben. Quisiera ir al hotel. Está bien. Mi papá acompañaría a Lota hasta el hotel. Bien, te veré en casa. Sí. ¿Pondrá un ayudante armado en mi habitación? No, estará junto a su puerta en el pasillo. ¿Roy? ¿Qué? Puedo llevar a la señorita hasta su cuarto. Sí, Hoss. Mañana se aclarará todo. Ya verá. Buenas noches y gracias. Buenas noches. ¡Hoss! ¿Quieres entrar, por favor? ¿Qué ocurre? Oh, vaya Traeré a la almacenada No No creerá que Roy tuvo algo que ver con esto Él usa este método para reunir pruebas Nadie lo hizo para buscar pruebas ¿Y por qué querrían hacerle esto a usted? Porque la pequeña Lota La favorita de los mineros fue un gran éxito Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con esto? Mucha Host, cuando hice mi última gira de niña Mamá y yo llegamos aquí con 18 mil dólares en oro Virginia sí que era la ciudad más salvaje del país Mamá temía que no saldríamos de aquí ¿Y el dinero? Asaltaron la diligencia en que viajábamos Y se llevaron todo nuestro equipaje Con excepción de un baúl que estaba debajo del coche Se lo hubieran llevado, sin duda hubieran encontrado El fondo falso donde mamá guardó el oro Todos saben que les robaron su equipaje Pero también saben que no hallaron el oro ¿No es así? Creen que mamá lo escondió en Virginia City Sí Y creen que usted vino a buscarlo, ¿eh? Alguien cree eso El que cargó el revólver de utilería Para que me acusaran de asesinato Hasta que encontrar el oro Sí Bien, ahora debo avisar al alguacil No dudo que el alguacil esté ahorrado Pero no confío en Fallon Trabajarán juntos, todos sabrán que no tengo el oro Y jamás sabremos quién cargó el revólver Eh, pues habrá que buscar ayuda Yo no sé qué hacer ¿Y mi papá? ¿Confía en él? Sí Pues se lo diré Él sabrá qué hacer No se preocupe por nada Le diré a Candy que vigile junto con el ayudante ¡Oh! Gracias De nada Lota tiene razón El que cargó el revólver busca el oro Lo intentará otra vez Y se averigua que no lo hay Lo habrá en cuanto vea a mi amigo en Carlson City El juicio será a las diez en punto Ustedes deberán llegar temprano Dile a Lota que no mencione el oro Que todo saldrá bien Hola, Roy Buenos días Hola, Fallon Llega temprano, ¿no? Faltan dos horas para que empiece el juicio Vinimos a saludar a la señorita Lota Y a invitarla a desayunar Creo que es una gran idea ¿Entramos? Esperen, iré a ver si ya se levantó Roy ¿Puedes venir? Sí Cartucho se jogueó en sus tibujas ¿Qué ocurre? Mira eso Cartucho se jogueó No se deshizo de ellos muy pronto, ¿verdad? Queda detenido, joven Cartwright Por homicidio Sé que no seré muy popular aquí, ¿verdad? Puesto que debo probar por qué un miembro de una familia importante Está detenido por homicidio El veredicto será de ustedes, no mío No les haré perder el tiempo entrando en detalles que ya conocen Tengo declaraciones juradas El señor McDonald Representante de la señorita Crabtree Y también del señor Higgins, dueño del dólar de plata Sí El señor Higgins juró que el día del asesinato El señor Cartwright pasó parte de la tarde aquí mismo donde tuvo lugar el crimen Y el señor McDonald Definitivamente Identificó los cartuchos hallados en las alforjas de Cartwright Pueden examinarlos Ahora llamaré a uno de los testigos Yo, Cartwright ¿Juro usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro Señor Cartwright ¿Diría usted que su hermano siente cierto interés por la señorita Crabtree? Creo que a ella le agrada ¿Le dijo su hermano que iba a ver a la señorita Crabtree la tarde anterior al asesinato? No, no señor Estuvo con su hermano esa tarde No, él no fue a trabajar con nosotros porque no se sentía bien Le dolía el estómago Señor Cartwright ¿Tiene su hermano la costumbre de inventar enfermedades? No, no señor Pero fue una ocasión especial Tenía algo importante en mente Usted no podía saber que venía a la ciudad a planear un asesinato con la señorita Crabtree, ¿eh? Oiga, eso es ridículo Él venía aquí a ver a una chica, pero le dio vergüenza decirlo Esa es su conclusión, señor Cartwright Eso es todo, gracias Bueno, el señor Stanhope no vino Estaba bebiendo, él solía hacerlo Así que la señorita Crabtree le pidió al señor Cartwright que nos ayudara para marcar los movimientos ¿Quiere decirnos qué fue lo que hizo? Hizo de algo así en la escena de la cantina ¿Dejó de ver en algún momento a Hoss Carwright? Ah, pues sí, verá, él estaba muy nervioso Y Lota le dijo que no saliera hasta que oyera su pie Mientras esperaba ¿Tendría tiempo de aproximarse al baúl de utilería para cambiar las balas? Creo que ignoraba que se usaba un revólver, señor Su fe en el señor Cartwright es enternecedora, señorita Vernon Pero eso no aclara por qué había cartuchos en sus alforjas Gracias, señorita Hice lo mejor que pude Está bien, querida Bien Señorita Crabtree ¿Era usted amiga íntima del señor Stanhope? Hice amistad con el señor Stanhope al comenzar nuestra gira porque creí que era un joven agradable Luego descubrí que era vanidoso, egoísta y borracho ¿Significa que se cansó de él? Nuestra relación no pasó de ser una amistad ¿No es cierto, señorita Crabtree, que usted quería despedirlo, que se fuera de la compañía? Quería hacerlo cuando llegáramos a San Francisco Pero encontró un modo más fácil, ¿no? No habría más dificultades ni más escenas No sería difícil para una actriz Convencer a un hombre bueno, como Oscar Wright, para que lo hiciera por usted Me ofende que piense así de las actrices No inducimos a los hombres a cometer asesinato Entiendo Disculpe ¿Es usted una mujer corriente, un ama de casa? Tampoco eso es cierto Lo que nosotros hacemos es muy diferente No nos levantamos al amanecer ni cuidamos niños Y tampoco hacemos labores como cocinar, limpiar y cocer Pero hacemos otra labor que tal vez sea más importante Viajamos en coches llenos de polvo y trabajamos en cantinas como esta Para ofrecerle a los rancheros y a sus esposas unos minutos de risas y lágrimas de felicidad Nuestro pecado es ese, señor Fallon Por favor, guarden silencio, señores Esto no es una representación, es un juicio Silencio, por favor Señorita Crabtree El que dude de sus habilidades de actriz es un tonto Eso es todo, gracias Señores Si olvidan esa representación No dudo de cuál será su veredicto Vaya manera de agradecerle las atenciones que tuvo conmigo Usted tenía amigos en el jurado ¿Cómo pudieron enviar a Joss a la cárcel? Ellos lo conocen Tuvimos suerte de que pensaran que Joss lo planeó solo Si no, tú también estarías en la cárcel Hay que hacer algo, buscar un abogado Vamos a hacer algo Mira, monedas de oro No hay 18 mil dólares, pero son suficientes Tienen fechas anteriores a la época que viniste con tu madre a Virginia City Son nuevas, ¿dónde las obtuvo? Pertenecen a la casa de la moneda de Carson City El administrador es amigo mío ¿Pero de qué nos sirven? Vamos a agarrar a un asesino Y todo dependerá de si eres buena actriz Puede vigilarme desde afuera Sí, señorita Señor Howell Diga, señorita Crabtree Quisiera que me cambiara unas monedas de oro por billetes, si es tan amable ¿Cuántas, señorita Crabtree? Solo traje unas cuantas porque el oro es muy difícil de transportar Creo que el total es... Espere, las tengo aquí Mire No son falsas, ¿verdad? No, 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 no Es que son muy antiguas Están en buenas condiciones Las ha guardado por mucho tiempo, ¿eh? Mi madre me las guardaba Quiere hacerme el favor Bueno, quisiera complacerla, pero el banco no tiene tanto dinero en efectivo Tardaría un par de días, creo Entienda Si puede esperar, iré a avisarle al hotel Esperaré allí, señor Howell Señor Higgins Ah, señorita Crabtree Tengo el dinero de la representación Estupendo Aquí tiene, 280 dólares Recaudó cuatro veces eso, la cantina se llenó No olvide mis gastos, señorita Costó dinero limpiar el escenario y hacer el telón Espera, debo cobrar algo por todo el negocio que perdí El lío de usted y Hoss me hizo cerrar el local por dos días Con esto ni podré pagar mi nómina Pues le aconsejo que la próxima vez no use la cantina Lo único que hizo fue echarle mal de ojo Señor Higgins, necesitaré más dinero ¿Quiere darme billetes por esto? Primero se queja Y luego me pide esto Es usted muy astuta con el dinero, ¿eh? Gracias, señor Higgins Si me lo dice usted es un magnífico cumplir ¿Las cambiará? Si por casualidad tiene más Se las compraré Aún sigue hospedada en el hotel, ¿no? Si, me rogaron que me quedara hasta después del juicio Y me vigilan Gracias, señor Higgins ¿Se marchan? Lota Verás Bon y yo decidimos que no teníamos por qué quedarnos Además la gente no es muy amable con nosotros ¿Van a marcharse antes del juicio? No nos necesitan Se nos ocurrió ir a San Francisco y aguardar allí a que llegues Llegarás pronto Y luego te pedirán disculpas por todo lo que dijeron de ti Gracias por su lealtad Supongo que querrán cobrar Bueno, nos... Vendría muy bien Tuve que hacer un cuento para sacar el equipaje del hotel Tengan Creo que es suficiente Es oro Es legítimo, Lou Y tengo muchas más aún Podré formar una compañía al llegar a San Francisco Lota, no pensamos que te enojarías Si quieres que nos quedemos... No se molesten Te veremos en el hotel ¿Puedo devolver los boletos? ¿Qué tal te fue? Nunca tuve tanto éxito ¿Con todos? Para el señor Howard será un placer cambiarme las monedas Pero tardará unos días El señor Higgins se interesó mucho Y me rogó que le vendiera todas las que tuviera Y mi compañía decidió quedarse en Virginia City Después que les mostré el oro Ahora vendrá lo demás Pase lo que pase No deberás asustarte Espero que Las monedas que tiene Póngalas sobre la mesa Vaya, espero mucho tiempo para eso ¿Dónde está el resto? Suelte el revólver Suéltelo Tírelo allí No lo hubiera creído Si no lo veo Fallon Por eso quise que fuera testigo Bueno, sólo estaba... Usted sabía lo que hacía Ayudante Venga aquí, por favor Vamos Vamos Llévelo a la oficina del alguacil Lota, será mejor que vayas para que lo expliques Pronto Vamos 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 Andando Resultó Supuse que usted sería el único que sabía que la madre de Lota no compró un giro bancario con las monedas de oro Usted debió, usted debió enviar a los hombres a asaltar la diligencia Y al no encontrar el oro Supuso que estaba escondido en Virginia City Así que, déjelas El alguacil querrá verlo Y también querrá hacerle unas preguntas acerca de quién cargó el revólver con que mataron a Stanhope Vamos Señoras y señores Con ustedes la favorita de Virginia City Y una de nuestras mejores actrices Va a cantarles la canción que no cantó la otra noche La señorita Lotamare no 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 profesor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!